Bienvenidos y bienvenidas a este acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Defensa para controlar y prevenir la propagación del COVID-19 en la República Dominicana. Ahora, contamos con la presencia, como es natural, del Honorable Señor Ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Doctor Plutarco Arias, en representación del Señor Ministro de Defensa, Teniente General Ejército, República Dominicana, Carlos Luciano Diasmorfa, con nosotros, el General Ejército, República Dominicana, Santo Domingo Guerrero Clase, Director de Planes y Operaciones J-3 del Ministerio de Defensa. En representación del Señor Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, tenemos la presencia del Licenciado Jesús Félix, Viceministro de Seguridad de Interior. También, el Honorable Señor Director General de nuestra Policía Nacional, Mayor General Eduard Ramón Sánchez González. Y con nosotros también, la Viceministra de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables de Interior y Policía, Mercedes Pérez Ceballos. Agradecer la presencia de otros Viceministros de Salud Pública, directores departamentales, directores de áreas, honorables miembros de la prensa, presentes aquí, Director de Gabinete de este Ministerio de Salud Pública, Ingeniero Robinson Díaz. Señoras y señores, bienvenidos a este acuerdo interinstitucional. Las palabras primeras son del General Ejército, República Dominicana, Director de Planes y Operaciones del Ministerio de Defensa, General Ejército, República Dominicana, Santo Domingo, Guerrero Clase. Buenos días. En representación de... Buenos días. En representación del Teniente General, Carlos Lucianos Vía Morfa, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa, Buenos días a todos. Estamos aquí cumpliendo instrucciones primarias de la Constitución de la República Dominicana en su artículo 252, que establece que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana deben cumplir con apoyar a las instituciones del Estado en todo lo que concierne a el bienestar de la población, así como acudir en casos de calamidad pública y desastres naturales, como es el caso que nos ocupa con el COVID-19. En esa tesitura estamos aquí para apoyar en todo lo que sea posible al Ministerio de Salud Pública en lo que tiene que ver con el control y mitigación del coronavirus o COVID-19. Las Fuerzas Armadas, desde sus orígenes, siempre han estado de la mano con el pueblo. Han trabajado para que la población dominicana, todos los sectores, estén siempre en cumplimiento de lo que son sus responsabilidades, de que la población esté realmente protegida. en esta ocasión estamos haciendo esa labor. Gracias. General Ejército, República Dominicana, Santo Domingo Guerrero Clase, Director de Planes y Operaciones del Ministerio de Defensa. A continuación, las palabras del Vice Ministro de Seguridad de Interior y Policía, Licenciado Jesús Félix. Gracias. Muy buenos días. Como ya ha expresado el moderador de esta convocatoria a todos los medios de la República, estamos acá en la representación del señor Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, conjuntamente con nuestra colega Vice Ministra de los Sectores Vulnerables. Para el Ministerio es de alta preocupación la situación que está padeciendo el país y el conjunto de iniciativas que ha tomado el Ministerio de Salud Pública para mitigar, para desmontar el curso de la pandemia. Somos del entendimiento que independientemente de la existencia de herramientas legales contenidas en el Código de Salud en la ley que instituye la 4101 el Ministerio de Salud Pública para la adopción de medidas de corte represiva o de persuasión represiva contra una parte de la población que asume, posee y responsable ante una situación tan grave que vive el país y que vive la comunidad mundial. Nuestro señor Ministro de Interior y Policía entiende que debe acudir a la sensibilidad de los sectores organizados de la sociedad dominicana a las iglesias a los clubes a los centros de madre a los comerciantes sean esto de provisiones alimentarias o sean de bebidas alcohólicas a los dueños de colmadones a los dueños de restaurante a los diversos sectores sociales para que entendamos que independientemente de las iniciativas que tome el Ministerio de Salud Pública de independientemente del acompañamiento que hagan nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y del esfuerzo tesonero de nuestra Policía Nacional y del Departamento de Prevención de Bebidas Alcohólicas COVA nada de esto va a tener el efecto esperado si la sociedad no internaliza que debemos asumir un rol responsable que debemos asumir un rol consciente porque en definitiva lo que está en juego es la vida que es el bien jurídico más apreciado que tiene todo ser humano es por ello que este acuerdo interinstitucional procura por una parte desmontar todos aquellos permisos que no están avalados para personas que lo necesitan y todo el que lo tiene debemos advertirle que a partir de esta noche en la acción conjunta de la Policía Nacional y los organismos catrenses todo aquel que porte un permiso que determinemos que no ha sido emitido por la autoridad competente lamentablemente tendrá un régimen de consecuencia que será su detención pero deben entender también los dueños de colmadones de restaurantes que vamos a tener todo un conjunto de hombres y mujeres del Ministerio de Salud Pública de la Policía Nacional y de los organismos catrenses en la calle para tomar las medidas de rigor en cuanto al distanciamiento refiere por igual aquel que no porte las macarillas habilitaremos los espacios suficientes para que ese régimen de consecuencia se haga valer pero además de eso y para sensibilizar y que asumamos e internalicemos un rol consciente vamos a montar una campaña casa por casa en todo el territorio nacional con una estructura que tiene el Ministerio de Interior y Policía y con las gobernaciones de cada provincia a los fines de conversar con cada padre de familia con cada ciudadano para que hagamos conciencia que el primer elemento que tiene que contribuir a parar esta pandemia es cada individuo es cada ciudadano y que no podemos y no debemos y es una irresponsabilidad desafiar la pandemia no la hemos creado nosotros ha surgido y tenemos con los mecanismos técnicos y científicos que pararla ese es el compromiso de nuestro gobierno ese es el compromiso del Ministerio de Salud es el compromiso del Ministerio de las Fuerzas Armadas es el compromiso del Ministerio de Interior y Policía debo anunciar aquí que vamos a ensanchar ante otras instituciones públicas que habrán de intervenir en esta campaña a los fines de que la misma sea eficaz y pueda llegar a todos los ciudadanos a todos los hogares de la República Dominicana esperamos finalmente que ustedes los representantes de distintos medios de comunicación y que bueno está aquí una gran mayoría de los medios de comunicación fundamentales del país nos ayuden porque ustedes son fundamentales podríamos decir que en materia de comunicación ustedes son determinantes para que esa campaña y el mensaje de nosotros pueda llegar al seno de la población muchísimas gracias bien gracias honorable subdirector del ministerio de interior y policía licenciado Jesús feliz y ahora las palabras del honorable señor director general de la policía nacional mayor general licenciado eduard ramón sánchez gonzález muy buenos días para todos nuestra policía nacional en nuestra misión natural de mantener el orden y la paz ciudadana en nuestro país continúa sumándose a las medidas restrictivas puestas por el ministerio de salud pública en cuanto a la supervisión y control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para el control de la propagación del covid pandemia esta que afecta el mundo y por tanto la república dominicana de la mano del ministerio de defensa la institución vamos a mantener de manera enérgica y frontal el cumplimiento del tránsito debido a uso sobre todo de los permisos de circulación nuestro puesto de control dispuestos a nivel nacional estaremos haciendo especial énfasis en ese cumplimiento y sobre todo de la mano del ministerio de salud pública en todas las direcciones regionales y provinciales trabajando de la mano de los señores inspectores de salud para llevar esa campaña de prevención y de concientización de nuestra sociedad entendiéndose que no solamente queremos ser represivos que no queremos perseguir sino que la ciudadanía tome conciencia de que esto es una situación mundial es una situación que el país está en riesgo nuestra economía sufre el sistema de salud también está bastante ocupado simple y sencillamente haciendo conocimiento que esas personas que tienen esos permisos le den el debido uso el incumplimiento de esos de esos permisos o el uso indebido de los mismos así como esos negocios que violen las medidas el cumplimiento de los horarios serán debidamente cerrados conducidos a nuestras dotaciones policiales y sometidos a la acción de la justicia entendemos que tenemos un país consciente y que esa esa conciencia se visualice y se proyecte en que nuestro prontamente retomemos la normalidad que tanto esperamos todos los dominicanos continuamos haciendo cumplimiento nuestra misionalidad natural la paz ciudadana el control debe ser preservado a todas cuestas y que el país cuente con con nuestra policía que está entregada y debidamente orientada para el cumplimiento de dichas medidas muchas gracias gracias licenciado edward ramón sánchez gonzález mayor general señor director general de la policía nacional me permito a continuación damas y caballeros leer este acuerdo interinstitucional suscrito entre el ministerio de salud pública ministerio de interior y policía y el ministerio de defensa considerando que la rectoría del sistema nacional de salud está a cargo del ministerio de salud pública y sus expresiones territoriales locales y técnicas esta rectoría será entendida como la capacidad política del ministerio de salud pública y asistencia social mismas de máxima autoridad nacional en aspectos de salud para regular la producción social de la salud dirigir y conducir políticas y acciones sanitarias concertar intereses movilizar recursos de toda índole vigilar la salud y coordinar acciones con las diferentes instituciones públicas y privadas así como otros actores sociales comprometidos con la producción de la salud para el cumplimiento de las políticas nacionales de salud considerando que el ministerio de interior y policía es el encargado de desarrollar las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana en un marco de respeto a los derechos ciudadanos el diálogo la concertación y la participación e inclusión ciudadana de mismo modo tiene la responsabilidad de dirigir coordinar apoyar y garantizar de modo sostenible y coherente la gestión eficiente de la policía nacional y los cuerpos de los bomberos como también de garantizar la adecuada articulación entre el gobierno central las gobernaciones y los gobiernos locales considerando que el ministerio de defensa es la más alta autoridad del sistema de defensa para la administración de los cuerpos armados siendo el responsable de la elaboración y ejecución de la política de defensa así como la implementación de la entrega de la estrategia militar nacional y la dirección de la política presupuestaria de las fuerzas armadas considerando que en fecha 11 de marzo del año 2020 la organización mundial de la salud declaró pandemia nacional al coronavirus COVID-19 por sus alarmantes niveles de propagación y devastadores efectos alrededor del mundo considerando que la estrategia preparada por la organización mundial de la salud para guiar las respuestas de los estados durante la pandemia del COVID-19 actualizada al 14 de abril del año 2020 se establece la importancia de mantener un estado estable de bajo nivel o ausencia de transmisión para reducir la mortalidad y la curva de contagio de la enfermedad por lo que las autoridades de países con transmisión comunitaria deben adoptar medidas de protección personal y distanciamiento físico en consecuencia para mitigar el riesgo de contagio local es necesario reforzar las medidas de distanciamiento físico higiene y protección personal considerando que el ministerio de salud pública y asistencia social en su condición de órgano rector del sistema de salud dispuso el uso obligatorio de mascarillas como medida para controlar la propagación del COVID-19 mediante la resolución 00030 de fecha 3 de septiembre del año del año 2020 reiterada por la resolución número 034 de fecha 6 de octubre del año 2020 considerando que el decreto número 504-20 de fecha 28 de septiembre del año 2020 dispuso el toque de queda en todo el territorio nacional en los horarios establecidos y ratificó el uso obligatorio de mascarillas en los lugares públicos y en los lugares privados de uso público como medida esencial para controlar la propagación del COVID-19 cuyo incumplimiento está sancionado con las disposiciones que establece la ley número 42-01 general de salud del 8 de marzo del 2001 considerando que el artículo 61 de la constitución de la república consagra el derecho a la salud integral y establece el deber del estado de procurar los medios para la prevención y el tratamiento de todas las enfermedades considerando que de conformidad con lo establecido en la constitución de la república el estado a través de sus instituciones tiene la responsabilidad de garantizar los medios para que todas las personas tengan acceso a la protección de la salud ya que la misma constituye un derecho inalienable de todos los dominicanos considerando que el artículo 63 de la ley número 42-01 dispone que toda persona física o moral pública descentralizada o autónoma debe cumplir diligentemente las disposiciones legales y reglamentarias digitadas para el control de las enfermedades transmisibles en la población considerando que el artículo 153 número 1 de la ley 42-01 general de salud establece que el incumplimiento de las medidas dispuestas por el ministerio de salud pública para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles se considera como una violación a dicha ley la cual será sancionada con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos considerando que el artículo 159 de la ley número 42-01 dispone que las autoridades de salud tendrán competencia para investigar las infracciones sanitarias en sus respectivas jurisdicciones sea por iniciativa propia a requerimiento del ministerio público o ante las denuncias de particulares considerando que al estar enfrentado el país una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud y gravedad tanto por el gran riesgo de contagio como por el alto número de ciudadanos afectados se hace necesario adoptar medidas de contención con la finalidad de cuidar y proteger a toda la ciudadanía en tal virtud se requiere del esfuerzo mancomunado de todas las instituciones del estado que tienen por finalidad velar por la salud y seguridad de toda la población como efectos son el ministerio de salud pública el ministerio de interior y policía y el ministerio de defensa para hacer cumplir las medidas establecidas vista la constitución de la república vista la ley general de salud número 4201 de fecha 8 de marzo del año 2001 vista la ley orgánica de administración pública número 247 guión 12 del 14 de agosto del año 2012 vista la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social 8701 del 8 de mayo del 2001 vista la ley número 107 guión 13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y procedimientos administrativos del 8 de agosto del año 2013 vista la resolución número 030 de fecha 3 de septiembre del año 2020 reiterada por la resolución número 034 de fecha 6 de octubre del año 2020 que dispone el uso obligatorio de mascarillas como medidas para controlar la propagación del COVID-19 en el país el ministerio de salud pública y asistencia social el ministerio de interior y policía y el ministerio de defensa en ejercicio de las atribuciones que les confieren las leyes de la república dominicana acuerdan lo siguiente primero crear la unidad interinstitucional entre el ministerio de salud pública el ministerio de interior y policía y el ministerio de defensa para hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico uso de mascarillas y toque de queda establecidas tanto en el decreto número 504 guión 20 de fecha 28 de septiembre del año 2020 como en la resolución número 0030 de fecha 3 de septiembre del año 2020 reiterada por la resolución número 34 de fecha 6 de octubre del año 2020 emitidas por el ministerio de salud pública y asistencia social segundo la unidad estará conformada por los funcionarios del ministerio de salud pública facultados para aplicar las sanciones correspondientes de conformidad con la ley general de salud junto con los miembros de la policía nacional y de las fuerzas armadas tercero se instruye a todos los miembros de la unidad interinstitucional a verificar de manera exhaustiva la validez de los permisos otorgados por las distintas autoridades públicas competentes ejecutando sin excepciones ejecutando sin excepciones la detención de aquellos ciudadanos que no estén autorizados a transitar en horario de toque de queda cuarto se ordena la supervisión continua de los establecimientos comerciales en todo el territorio nacional a los fines de garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas para controlar la propagación del COVID-19 en el país hecho y firmado a los ocho días del mes de octubre del año 2020 en Santo Domingo Distrito Nacional capital de la República Dominicana a la firma del doctor Plutarco Arias ministro de salud pública Jesús Antonio Vázquez ministro de interior de policía y Carlos Luciano Díaz Borfa ministro de defensa a continuación damas y caballeros las palabras del honorable señor ministro de salud pública doctor Plutarco Arias buenos días para todos ustedes que nos acompañan hoy deben ser la piedra angular para hacer posible la comunicación entre la comunidad entre la ciudadanía y nosotros estamos tomando decisiones un poquito más drásticas más severas a partir de este momento esta firma de este convenio interinstitucional que saludamos la queremos ratificar y ratificar en el orden de que los ciudadanos que no cumplan con estas medidas tendrán que pagar las consecuencias de las mismas estamos estamos en la disposición de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad y del pueblo sabemos que vamos a tener una integración ahora comunitaria mucho mayor a través del ministerio de interior y policía y vamos a tener la integración mucho mayor del ejército y de las fuerzas armadas y junto a ellos inspectores de salud pública que a partir del día de hoy estaremos designados en diferentes municipios del país para que las medidas que se han tomado en resoluciones anteriores y que esta vez la estamos ratificando pero que se cumplan con las horas establecidas en el decreto emitido por el poder ejecutivo nosotros queremos que los ciudadanos escuchen que no bajen la guardia por favor que le tengan temor al COVID-19 que solamente 30% de los dominicanos están en este momento convencidos de que se pueden contagiar del COVID-19 el otro 70% dice que no le va a pasar nada y es una encuesta que estamos recibiendo hoy mismo y se la estamos transmitiendo a ustedes y así no puede ser el COVID-19 está presente en la comunidad el COVID-19 está produciendo y se abren mucha gente jóvenes asintomáticos y entonces lo están transmitiendo a los mayorcitos que son los que mayores riesgos y peligros corren con la letalidad es verdad tenemos menos camas ocupadas tenemos menos unidades de cuidados intensivos y menos ventiladores pero la posibilidad de enfermarse son altísimas y la posibilidad de morirse también entonces si nosotros no tomamos las medidas de lugar correspondiente vamos a tener problemas de manera constitucional continuo y eso no puede ser tenemos que parar tenemos que hacer un esfuerzo todo hay muchas fiestas caseras muchas fiestas caseras de mucha gente porque nosotros pasamos por el frente de una casa de cualquier urbanización y vemos 20 30 vehículos y algo debe estar pasando ahí igualmente van a ver que la la positividad subió ¿por qué subió? señores hemos encontrado aparte que encontramos en una casa el problema pero encontramos una gallera donde habían ciento y pico de ciudadanos y de ellos cincuenta y ocho salieron positivos entonces están también llenarse a las galleras los primeros los primeros pacientes que tuvimos en el país en marzo fueron de una gallera que salieron y entonces muchos dominicanos y de ellos algunos murieron entonces en ese sentido le estamos pidiendo a la población que por favor se rijan a las normas y disposiciones establecidas en esta comunicación y a las y a esta resolución y a las normas establecidas en lo que tiene que ver con el concepto de que mantengan el distanciamiento social físico sobre todo que esas filas en los bancos vuelvo y hago un llamado a la superintendencia de banco desde aquí por cuarta vez que por favor abran los cajeros y permitan que la gente entre de manera a distancia y que no permitan esas filas que vemos todos los días frente a los bancos y a los centros comerciales por favor escuchen lo que le estamos diciendo están jugando con su vida están jugando con su salud y muchos de los más jóvenes están jugando con la salud de sus padres y de sus abuelos bien gracias fueron las palabras del señor ministro de salud pública doctor Lutarco Arias y ahora presentamos al país este acuerdo interinstitucional entre el ministerio de salud pública ministerio de interior y policía y el ministerio de defensa para controlar y prevenir la propagación del COVID-19 en la república dominicana ahí se están las iniciales de estos ilustres que están con nosotros en el día de hoy rubricando este acuerdo interinstitucional porque el COVID-19 es un asunto de todos ¿verdad Teófilo? de todos todos debemos contribuir con las autoridades que se han estudiado aquí el primer también que se han estudiado en el día de hoy con los unidos que se han estudiado en el día de hoy de la que se han estudiado en el día de hoy Gracias. Gracias. Señor Ministro, Teniente General Ejército, República Dominicana, Carlos Luciano Díaz Morfa. Muy bien. Luego de esta firma, de este acuerdo, pasamos entonces a los señores periodistas que nos visitan en el día de hoy. Jessica Soriano. Por favor. Señor Ministro, ayer se hablaba de la situación en la provincia de La Alta Gracia y se habló de que en los dos lugares, tanto en el Batey como en la cárcel de Anamulla, se estableció un cordón sanitario para evitar que esas personas salgan de ese lugar y lleven el virus a otras zonas. Para que nos hable si pretenden hacer este operativo, esta intervención en la provincia como tal, porque aunque los de la cárcel de Anamulla son internos, pues hay personas que salen, trabajan diariamente y van y salen de ese lugar, igual que las personas que tuvieron también en esa gallera. ¿Qué pretenden hacer con la provincia como tal? ¿Cuáles son los planes para atender a los casos que se presentaron allí? Bueno, aislamiento con ello y donde quiera que sea necesario, donde sea que sea necesario, una intervención igual la vamos a hacer, pero no vamos a permitir la propagación de manera alegre, como están haciendo mucha gente que estando infectado con el virus, siguen saliendo a las calles. Mucha gente asintomática, muchos jóvenes asintomáticos y esas medidas se van a seguir tomando donde sea necesario. Gracias. Buenos días, ministro. Primero tengo una queja, luego la pregunta. La queja es por qué si se va a hacer una rueda de prensa con todos los medios que cubrimos todos los días lo que está pasando en el país, se le da la información primero a una emisora. Lo digo porque lo escuché. Siento que nos maltrataron a los que estamos cubriendo esto todos los días y nos arriesgamos. Debe tomarse eso en cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo es, si el clamor que usted está haciendo a la población para que se abstenga a salir a las calles, si no tiene nada que hacer, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Higüey. ¿Qué tan preocupado está el gobierno dominicano con lo que está pasando en la zona turística más importante de nosotros a solo días de abrirse los hoteles? La zona turística, los pueblos turísticos, ese tipo de problemas dentro, en la parte interna no la tenemos. Básicamente, este también lo que es en la periferia de la parte turística, no tiene que ver nada con la parte turística. Incluso en los sitios turísticos que todavía estaban sin abrir, tenemos menos contagios, como la parte norte del país, etc. O sea que el problema básicamente es por la forma alegre con que mucha gente, y es irresponsable, gente de la población está haciendo este tipo de actitud. Pero en la parte turística no tenemos ese problema, igual que en la entrada de ciudadanos al país, con las pruebas que le estamos haciendo, no ha habido ningún tipo de problema. Altagracia Ortiz, del periódico Hoy. Gracias, ministro, por la misma línea de Martín Espinal. De repente habrá que tomar medidas en el gobierno mismo, con funcionarios todos pegaditos unos al lado del otro. Y esta rueda de prensa, dijo la anterior representante de la OPE, es en el país, que no podía ser. Aquí estamos todos apiñados también. De repente, señor director de la policía, usted tendrá que comenzar por aquí. A prestar gente que estamos todos apiñados, aunque tengamos la mascarilla. En otro orden, ministro. El colegio médico ha estado hablando sobre el rebrote que usted mismo habló ayer de la posibilidad de tenerlo. Y dice el presidente del colegio médico que está íntimamente vinculado a violación de medidas y al toque de queda. ¿Han contemplado ustedes la posibilidad, cuando venza este periodo, de ampliar, hacer más fuerte también el toque de queda, para evitar que tengamos entonces dos años con esta enfermedad circulando? Y en tercer lugar, y en otro aspecto, y me disculpa la pregunta, pero es el escenario que tenemos, el anterior director de Recursos Humanos, el suspendido director de Recursos Humanos, ha enviado un comunicado a todas las redes sociales y los medios de comunicación, diciendo que los nombramientos que hizo desde este ministerio, los hizo por orden del ministro de Salud. Es decir, que él no ha hecho nada indebido. Quisiera que se refiriera, por favor, a eso. Muchas gracias. Bueno, el primer tema era, las sillas estaban un poquito separadas, lo que pasa es que se fueron acercando y ya no tenemos control, y ustedes, porque no queremos tomar ningún tipo de medida drástica, como ustedes que nos visitan y que nos acompañan. Esa es la verdad. La segunda pregunta, con relación a lo del toque de queda, si fuese necesario endurecer las medidas, se endurecerán otra vez. Eso es en la medida en que, como vaya la curva y como vaya la positividad de los casos. Y en tercer lugar, lo que dijo el exdirector de Recursos Humanos de aquí, dice que lo hizo todo por orden del ministro. Pues mira, el ministro desconocía lo que entonces él estaba haciendo, porque el ministro simple y llanamente lo que firmó aquí, lo que firmó aquí, básicamente fueron nombramientos de personas que están en su posición, que son gente muy honesta, que no tienen que ver con el escándalo que se produjo en ese momento. Ojalá que eso se aclare, porque yo no tengo por qué acusar a nadie, ni mucho menos. Yo estoy esperando que, y como él pide en ese comunicado, que lo investiguen bien, pues yo que lo investigue bien en la Comisión de Ética e Integración Gubernamental, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. O sea que yo estoy totalmente libre de cualquier tipo de cosas de ese nivel y realmente seguimos haciendo la labor que tenemos que hacer. Estoy muy concentrado en el trabajo que hay que hacer ahora mismo, con la salud del pueblo dominicano, que para mí es lo más importante. Y a veces ese tipo de cosas tienen que ventilarlo a otros niveles. Pregunta, pregunta. Yo vengo de la región suroeste, Damaris en TV, Canal 10 de San Juan. De las ITS, infecciones de transmisión sexual, he hecho más o menos 11 congresos sobre el tema de mitigación y el lenguaje adecuado que debe tener un comunicador y un periodista. Estamos en una crisis sanitaria. Le hago la sugerencia en este momento, agradeciéndole de verdad a todo este equipo de comunicación que usted tiene, ministro, actualmente para yo estar aquí, desde la región suroeste y de San Juan. El tema de las condiciones de salud de VIH que pueda tener un ser humano, el factor más preponderante en obstaculizar un proceso para que haya empoderamiento de una sociedad es el tema de las estigmatizar y discriminar y también la parte irresponsable de que muchas personas en el algodón, en la voz populis, como se dice, tengan en este momento COVID y anden por ahí. Esas personas tienen que tomar las autoridades y hacer esto, hacer valer que eso puede propagarse más y le da no efectividad a usted con el programa de mitigación. En este momento quisiera sugerirle al Ministerio de Salud Pública que se haga un levantamiento. Damari, son preguntas puntuales, Damari, por favor. Un levantamiento ya pide. Gracias, Damari. Por último, Johanna Matos. Gracias, Damari, San Juan. Johanna Matos, del día, última pregunta, por favor. Buenos días, escucha. Ministro, al viceministro de Interior y Policía, hemos escuchado el discurso en las anteriores autoridades y mi pregunta va relacionada a cuál es la diferencia ahora de las medidas que van a tomar con relación a las que se tomaron anteriormente y para el Ministro de Salud Pública, con respecto al caso de presunta corrupción que se está investigando aquí, la directora de ética gubernamental había dicho que tiene fundamento para enviar el expediente a la Procuraduría y queremos saber cuáles son los elementos de ese fundamento, si tiene conocimiento de ello, que encausan este inicio de la investigación a través de la Procuraduría. Gracias. Bueno, la diferencia que nosotros podemos marcar va primero en que en esta nueva jornada el Ministerio de Salud Pública va a involucrar inspectores en todo el territorio nacional, amparado en la Ley General de Salud. Segundo, que vamos a involucrar a una red de organizaciones sociales que están coordinadas bajo el Viceministerio de Sectores Vulnerables que dirige la Viceministra Mili Pérez. Tercero, que vamos a involucrar a todas las gobernaciones que representan el Poder Ejecutivo en su unidad territorial, valga decir, en cada una de las provincias. Pero además, como usted lo ha escuchado, porque el Ministerio de Salud Pública le está dando instrucciones específicas a su subalterno que tienen responsabilidades en las regiones y en las provincias para que se involucren de manera directa en persuadir en la necesidad del mantenimiento de la distancia del uso de la mascarilla que anteriormente no se había hecho de forma puntual y como parte de una pauta. Perdón, la parte del finista. Ok. Mira, esa pregunta, yo no quiero involucrar el tema del COVID con este tipo de tema hoy. O sea, en otro momento estaremos en la disposición y acabo de contestarle a la gracia, o sea que yo quisiera que tú tomaras esa respuesta como buena y válida. Y realmente no quiero involucrar este tema porque este tema es sumamente puntual e importante. Es el tema más importante del país. El talón de Aquiles de este país está en el COVID-19. Bien, por último, señores, Elvania Flores, Telemicro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué establece a partir de esta noche? El régimen de consecuencia que se implementa a partir de esta noche, ¿qué establece? ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que si alguien tuviera un establecimiento comercial abierto frente al desexo del inspector de salud pública acompañado de agente de la Policía Nacional y del Departamento de Prevención de Bebidas Alcohólicas, se levantará un acta y se traducirá la acción de la justicia. Se procederá al cierre del establecimiento y habrá de ser un órgano jurisdiccional quien habrá de determinar si ha violado o no la disposición legal establecida en el Código de Salud o en la Ley General de Salud. Por ahí anda el régimen de consecuencia y la diferencia. ¿Perdón? ¿Los trabajos de transición fuera de los daños? Habrán de ser conducidos. Será un método de persuasión coercitiva. ¿Usted entiende porque tiene conciencia o usted entiende porque la hacen entender? Bien, gracias. Con estas palabras, damas y caballeros, terminamos nuestra rueda de prensa. Gracias a los medios de comunicación.